Y sean todos bienvenidos a nuestra nueva emisión como todos los miércoles, mi nombre es Osiris Orozco, acondicionado al físico y el día de hoy estamos en el gimnasio TM Gym, ubicado en la avenida Cuauhtémoc 747 y el día de hoy les traemos una excelente rutina para hombro, no lo olviden todos los miércoles estaremos trayendo en esta nueva temporada diferentes tipos de videos, no olviden comentarnos, tendremos ahora sí que desde reportajes, entrevistas, buena alimentación, muchísimos temas de información para ustedes, no lo olviden, el día de hoy les traemos una excelente rutina para hombro, para los que son más avanzados, pero de igual forma también servirá para los que van comenzando dentro del fitness y quieren conocer un poco más para tener un mejor aprovechamiento para su entrenamiento, recuerden si queremos generar fuerza de 1 a 5 repeticiones de intensidad del 90 al 100% del 1RM con descansos prolongados de 2 a 3 minutos, si lo que queremos es hipertrofia con efectos secundarios, pero generando un poco más de fuerza de igual forma sería de 6 a 8 repeticiones y de intensidad sería más o menos del 85 al 90% conforme el 1RM con descansos de 2 minutos, si lo que queremos hacer únicamente ser únicamente hipertrofia sería de 8 a 12 repeticiones del 60 al 85% de fuerza del 1RM y de igual forma de 12 en adelante de intensidad del 10 al 60% del 1RM, de igual forma con descansos muy cortos de 40 segundos y lo podremos lograr, recuerden son 8 ejercicios, vamos a ver lo que sigue y de igual forma de riesgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!